Y la madre es la materia. Rakriti, ¿quiénes son entonces los hijos? ¿Son acaso los universos creados? ¿O bien el hijo es la conciencia universal? Anima Mundi, por favor explicar. Mire, aquí hay muchos misterios, no me atrevo. Pero mire, no podemos pensar en nada separado. Los hijos son desde todo el universo manifestado. A cualquiera de las interrelaciones en otros niveles. Como los instructores, por ejemplo, son parte de los hijos. Pero todo es una sola unidad. Este es donde no podemos por eso contestar. Categóricamente, porque la manifestación es relativa. En su integridad. Lo único absoluto es la absolutividad en sí misma. Es como ahora cuando llega a los pitris. Parte de la manifestación, por tanto, parte de los hijos. No son ni espíritu puro ni materia pura. Están manifestados. Y por tanto, son una expresión de los dos. No hay nada manifestado que sea nada más que espíritu. Y que el espacio esté separado de esa manifestación o la madre, vamos a decir. Padre, madre, nada más que está en la unidad total, en el no número. Porque vamos a ver cuando hablemos de la otra parte de la explicación de esta loca. De que surge el del no número. No número es la realidad. Por siempre y manifestado. Que usted podría comparar con el cero. Pero no el cero como ausencia total. Sino cero como ausencia de diferenciaciones. Pero en un cero ideal, usted puede tener todas las cantidades posibles de toda manifestación. Compensada la parte del espíritu en una expresión idéntica en la materia y las lleva a nada. Pero esa nada es el todo. Entonces, esto no lo podemos contestar desde el punto de vista de nuestra relatividad manifestada. Tenemos que tratar de investigar siempre a la luz de la realidad o seidad. Que no es un ser, pero la fuente emanadora y re-receptora que los vuelve a recibir de todos los seres. Luego, no es un ser la seidad, pero de ella surgen todos los seres. Y todas las leyes y toda la aparente diversificación del universo. Y a ella misma retorna. Durante un Maja Pralaya. Todo lo que se manifestó. Porque surge de allí, allí regresa. No hay nada que desaparezca como destrucción total. La totalidad nada más que un estado de equilibrio entre Padre y Madre. Pero Padre y Madre nunca pueden separarse. Entonces, por eso es que eso no puede contestarse en las palabras de nuestra manifestación. Vamos a decir. Muchas gracias por la respuesta, dijo. Dijo, muchas gracias por la respuesta. Ah, gracias. Gracias a usted por la pregunta. ¿Alguien más desea algo? Sí, capaz. Sí. Entonces, como vimos en la instancia anterior, realmente no es como dice la ciencia, que hubo en un instante una explosión y de ahí surgió toda la manifestación. Si no que eso fue, tiene una connotación diferente. Según la... Correcto. Mire, el mismo título, ¿no? Big Bang. No es nada más que un concepto materialista. Como una cosa casual o como una cosa sin causa, pero absurda en su forma literal. Aparte, ello no empieza en el mundo físico. Ni ese punto del espacio sin dimensiones es concebible nada más que en el físico. Eso nada más que es en los niveles de la seidad en sí misma. Y eso es inconcebible. Como le dije, desde el problema de la doctrina H.P.B. lo puso así, inconcebible e inefable. No es una brutalidad de una cosa que como digamos que que destruya las explosiones o el ruido. Igual. La vibración que llamamos el del logo, el verbo, ¿no? El verbo creador. no puede ser un ruido ni puede ser una cosa inarmónica. Es la quinta esencia del silencio en nuestro nivel. Porque allí no había atmósfera para poder hacer una detonación. ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, una detonación física. Nos llevamos de nuestro materialismo y de nuestras concepciones previas de que todo es algo que nosotros podemos, como si dijéramos, circuncribir a nuestro lenguaje. No. Va más allá de toda la actual capacidad de expresión de todos los idiomas. Es como si dijéramos un silencio creador. Que fue como unas charlas de de Krinamurti y se publicaron. El silencio creador. Lo que crea es una vibración de silencio. Y sin embargo es vibración porque tienen que estar los dos aspectos de la realidad para que se produzca esa expresión. Pero todo eso eso nada más que los verdaderos grandes místicos como fue él y como han sido algunos de nuestros fundadores y líderes y la nuestros grandes maestros que ojalá algún día podamos como dijéramos ser dignos de poder estar ante ellos. porque es una dignidad que todavía no podemos alcanzar porque ellos están atentos a ayudar a la humanidad y si no pueden llegar es porque en nuestro nivel actual de evolución envanecerían más nuestras personalidades que ya son muy vanidosas y muy separatistas y nos harían más daño que vienen y entonces ese es también a veces cuando uno lee la historia de los primeros miembros de la sociedad fíjense y es que no asimilamos la misma vida de HPV HPV lo veía desde niña ya no sabía quién era pensaba que era como un como un espíritu cuando lo conoce el 12 de no bueno si ella ella pone 30 al 31 de julio ella seguía el calendario juliano no sé si en Londres qué fecha sería si el 12 de agosto creo que sí porque ella estaba celebrando su cumpleaños con su papá y lo ve y se da cuenta que era un ser humano y él es el que fue a ella pero porque ella ya lo merecía y ya ella estaba escogida es como el caso de Ani Besan Ani Besan le escribe dos veces a digo perdón Kutumi le escribe dos veces a Cine para que se ocupe de la señora Besan que tiene que hacer algo muy grande sabían que estaba madura y ella seguía siendo en la práctica una trabajadora por la miseria humana una trabajadora por el libre pensamiento y criticó a HPV cuando llegó a Londres y ella HPV que sabía lo que estaba al pasar se lamentó como respuesta ¿no? como derecho de réplica de que ella no hubiera leído nada de teosofía y criticara su llegada como teósofa a Londres y por eso fue que cuando ya le encarga el movimiento de libre pensamiento que escribiera un artículo contra la doctrina secreta que la publican dice no denme el libro que yo no voy a porque ella era muy sincera y era como dijo nuestro José mantiene una mujer incólume y se lee lo que pudo leer en una noche no es posible que haya leído la obra y al otro día por la mañana estaba arrodillándose ante Blavatsky para que la aceptara como discípula venció todo su dolor de perder sus hijos de todo lo que ella pasó lo perdió en una sola noche por leer esta obra pero estaba preparada estaba totalmente madura para que el maestro la recibiera que era lo que estaban haciendo a través de esta obra recibirla y ustedes ven todas las cosas imagínense una mujer criada en la religión cristiana dogmática que renuncia a esa religión porque no entendió las diferencias palpables pero nada más que simbólica de los cuatro evangelios cuando narran la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo que literalmente son un disparate histórico pero que místicamente si ella hubiera tenido alguien que le obligara leer eso místicamente no el pobre marido que lo que quiso obligarla ella hubiera podido entender porque había inteligencia cuántos de nosotros hemos leído los cuatro evangelios para la semana santa los que hacemos algún trabajo por el cristianismo y antes de Aniveza nunca hemos encontrado la la grande los grandes disparates que en un sentido histórico y en un sentido de letra muerta están en los cuatro pero que en un sentido místico y de iniciación interna son una de las cosas de los epítomes más bellos de la elevación del alma hacia lo infinito eso es lo que tenemos ahí se demuestra que nosotros no estamos preparados como ella pobrecita todavía pero estaba madura y por los sufrimientos maduró mucho más y el maestro sabía que estaba y por eso la salva de un intento de suicidio que ella pensó hacer y oyó la voz del maestro que después la identificó esa es la la valiente que quiere salvar a la humanidad y no puede soportar el dolor y abandonó la idea de suicidio el maestro la salvó porque nadie es huérfano lo que hay es que estar en la línea correcta de búsqueda y ella lamentablemente había sido desviada de esa línea correcta y es por eso que hay que mantener lo esencial y positivo de las religiones porque todavía hay mucha humanidad ignorante y se lanzan a los sentidos a través del materialismo se lanzan a la vida inferior a través de la decepción de lo místico hay que explicar el misticismo de esas religiones no imponerla pero cumplimos un deber el mismo budismo después de una serie de enseñanzas sobre reencarnación una gran parte del budismo actual cree que el nirvana es destrucción de todo usted va a tener todo este crecimiento encarnación tras encarnación para que el nirvana sea que usted desaparezca para siempre claro como ser separado se desaparece que es otra cosa pero no se desaparece en la nada como nada nada en la nada todo de lo manifestado que es la plenitud que va más allá de toda manifestación temporal y espacial mayábica eso es lo que tenemos hermanos que aprender y ayudar a otros diga quien quería hablar alguien habló había un micrófono abierto perdón yo lo cerré ah gracias Valentín alguien más si desea de esto todo eso yo respeto que quieran ya irse porque es muy tarde sobre todo para las hermanas de España a las que les agradezco enormemente siempre dígame Emil si hay alguien yo ahí no no he visto yo le quisiera hacer una pregunta que me explicara lo de Sanat Kumara que son tres porque es el símbolo el símbolo de la unidad su primera expresión en forma jerárquica se manifiestan como tres tienen siempre que responder a ese plan se manifiestan como uno como tres como siete es lo mismo que por ejemplo HPV en Isis Inbel no tenía autorización para explicar el centenario ella explica entonces es la unidad y la manifestación trina pero por ejemplo en el capítulo séptimo nos hace una vamos a decir una subdivisión de la parte mortal del hombre y nos da el cuaternario y como ella había hablado de tres en el aspecto superior insinúa el centenario pero no lo no lo podía detallar ese es uno de los grandes valores de esa obra hay que volver sobre yo lo había leído como yo creo que o estudiado porque no solo la he leído sino estudiado varias veces y en esta última que empecé hace como un mes me lo encontré en el capítulo en el capítulo séptimo yo nunca lo había visto porque no hay peor ciego que el que no puede ver la gente dice no hay peor ciego que el que no quiere ver no que el que no puede porque yo he tratado de estudiar esa obra y es la primera vez que lo descubro y está en el capítulo séptimo se lo digo a todos los que quieran investigar por eso es que es una obra que no deja de darnos resultados como la doctrina esa la empecé antes todavía que 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 Isis y la he estudiado mucho más porque por muchos años estuve más con vamos a decir concretándome a la doctrina y nunca hice un grupo de Isis sin velo me arrepiento mucho yo nada más que lo usé para temas en elogia y me doy cuenta que he perdido mucho tiempo de mi vida Isis en enbonándolo con la doctrina y con la clave de la teosofía y la voz del silencio como ha hecho sobre todo Martín da un resultado a veces que uno se queda pasmado yo sé que mientras más uno trata de abarcar es más difícil pero no es que uno lo trate de abarcar como integridad sino que uno encuentre las semillas en que hay que sembrar dentro de uno mismo cuando uno tiene las esta hilación de las obras de ella ninguna de las obras de ella y menos estas que les estoy diciendo que tienen una dedicatoria ella no dedicó esas obras por gusto y son las cuatro hermanos y si a la sociedad teosofía para que estudie los temas de que trata la doctrina a todo verdadero teóso pues ellos la han pedido y para ellos ha sido escrita la clave de la teosofía para que aprendamos y podamos enseñar a nuestra vez y la voz del silencio para los pocos místicos por eso es ser la que menos llega en lo verdaderamente profundo esa tiene misterios insondables por lo menos para mí pero las cuatro hay que integrarla son una unidad y la gente ve no cuatro que el cuaternario no ahí en la sagrada tetractis de pitágoras pero es una unidad y yo se lo digo así desde el corazón busquen las cuatro integren las cuatro penetren y sobre todo tienen que siempre llegar a la mística a la de los pocos sino el trabajo que era incompleto algo más hermano bien es muy hay 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 una una hermana que está pidiendo que le mandemos el compendio el compendio ajá y puso li carly arroba disculpa soy yo que me nombré mal tal vez en el estoy mal nombrada liliana carly y ese es mi mail gracias hermana ese es su email ok yo ahora lo copio antes de antes de irme y con mucho gusto se lo mando mija como que no muchísimas gracias yo puedo cargarlo aquí si lo cargo ahora mismo usted lo puede bajar preferiría por mail porque no soy muy ducha disculpa no 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 tenga pena ya anótamelo Valentín y se lo mandamos enseguida alguien más que decirte algo el compendio está a disposición de todo hermano después Sergio Resisky de Chile quiero a nombre de los que escuchamos a Gaspar todos los domingos expresar nuestro agradecimiento por su tiempo y disposición a ayudarnos a ser mejores personas y apoyar nuestra evolución muchas gracias yo me uno a eso realmente no lo merezco pero si muchas gracias 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 y se cortó que yo también me uno a lo que dijo gracias gracias me parece que todo el mundo nos unimos pero bien ese deber eso es arma del que aprende tiene que enseñar a la vez esa es la dedicatoria de la clave y yo de la clave he cogido así que tengo la responsabilidad de hacerlo eso no es que haya que agradecerlo tenemos que dar gracias de poder sí vibrar todos juntos por muy distantes que estemos físicamente en favor de todo el dolor que la humanidad está pasando por su ignorancia por su empecinamiento en la materialidad por no dominar los pensamientos que tenemos contrarios entre nosotros mismos a veces a veces en los que vivimos en la misma casa todo eso es patético y es lo que tenemos que eliminar a través primero de la fraternidad ver las diferencias o darle importancia a las diferencias sino sabiendo que hay que enriquecer que la vida manifestada tiene que tener todos los colores y siguiendo adelante con una sola vida que todos somos bien entonces hasta el próximo domingo Jesús tenía la mano entre ustedes buen domingo para todos buen domingo hasta el domingo gracias 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 que tenía la mano levantada Jesús José Álvarez creo ah dime María adelante hoy no he preguntado verdad que hemos hablado de tres jerarquías que me dijeron la mente a los hombres los kumaras los kumaras y los manos aputras sí porque fueron tres o sea qué misterio hay en ello mira en realidad todo obedece todo tres obedece a la misma trinidad de toda la religión es decir la expresión de la seidad empieza por una expresión aparentemente dual padre madre pero enseguida que algo del universo se manifiesta está el hijo ese es el tres padre madre hijo y no puede tener menos dos cosas pueden interactuar inicialmente pero no tienen un resultado si no hay ya lo que lo que llamamos el universo manifestado el uno en lo diverso es decir el resultado de la actividad espiritual en el espacio enseguida crea una expresión de los dos como algo aparentemente separado y de ahí se desenvuelve el sectenario que siempre le insisto a los hermanos que no la conozcan busquen la expresión digo la explicación de todo sectenario tanto de conciencia como de sustancia es decir tanto el aspecto purusa como el aspecto prakriti se desenvuelven en lo que llamamos los siete rayos en el nivel ya de conocimiento teosófico yo había leído muchas explicaciones Anibesan no lo dice allí con esa palabra de los siete rayos pero en cuanto a purusa son los rayos de conciencia y en cuanto a prakriti son las expresiones de las tres cualidades de la materia que también llegan a siete una trabajando sobre una predominando sobre las otras dos pero con una de las de las de las otras dos en segundo o en tercer lugar alternativamente tres por dos da seis si se quedan equilibradas las tres cualidades las tres una los tres aspectos de conciencia les da el séptimo eso lo llevan a ustedes a como ella lo explicó en dos cuadros sinópticos bellísimos en un estudio sobre la conciencia y verán por qué el siete es no solo un número sagrado es todo lo que decía es la única el único resultante de la verdadera interrelación de tres cosas cuando aparecen como diferenciadas porque recuerden no hay diferenciación así que eso 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 da la clave de los sectenarios cuando ustedes ven todo eso ustedes es una ley es ley la unidad del todo como seidad es ley la manifestación dual trina en la dualidad hay un primer paso pero enseguida que hay una dualidad se expresa el tercero y tres cosas nada más que pueden tener estando las tres presentes porque nunca está ausente en nada hay explicaciones de los rayos que si son rayos de conciencia que si son rayos de aspecto tiene su lógica tiene su valor para ciertas cosas pero no los tres siempre tienen que estar y los tres nada más quedan siete busquenlo y ustedes lo verán también gracias hermano gracias de nuevo a todos y hasta el próximo domingo si Dios quiere gracias gracias